¿Lo buscaste en todo momento? Sí, se ha roto el escape me parece porque me entraron muchos gases dentro del auto, así que llegué con lo justo. Difícil situación esta, sumada a los muchos inconvenientes de temperatura y todo esto, me imagino con los gases de allí adentro. Sí, me intoxiqué un poco, pero estoy bien, ya me voy a recuperar. Y bueno, buen resultado. ¿En algún momento se vio la posibilidad? ¿Se dio la posibilidad en algún momento de la superación? Las primeras dos vueltas lo intenté, lo busqué por todos lados, pero no pude. Se cayeron mucho los autos, ¿no? Hubo que en la parte de aceleración, es como que había que regular a la hora de acelerar. Sí, ellos tenían mejor ritmo que nosotros, al igual que ayer, y no me fue posible atacar. Agotador, agotador, me pide descanso.